Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ay, chinga, ¿dónde estaba, güey? ¡Ahhh! ¡No le de! ¡Je, je, je! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Yo soy Chad ¡Ah! Continuamos la historia de Doom Eternal Ya alineamos los chingados anillos Nos fuimos a madrear con todo el mundo ¡Ah! Tuvimos que abrir un portal hacia la tierra Y supongo que no será nada fácil llegar hasta ahí Mira nada más ¡Ajá! Vale, ahí nos vemos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Capitán! ¡Doctor! ¡Profesor! Ya voy para allá ¡Qué desmadre, muchachos! Se armó, pero la buena Estuvo peleando como por 7 horas Y aquí seguramente va a ser lo mismo Porque aquí me están poniendo un chingo de estos carnalitos Ya saben que ellos son Pues básicamente Unas, unas, este, vacas lecheras De... A mí ese cabrón se le metió el diablo Más, todavía más ¡Demonios, muchachos! ¡No, seas pende! Ya vieron lo que iba a hacer No, no, no No, no, aguanta, tranquilo Yo sé que tienes ganas de destruir gente Pero no, no Tranquilízate esa madre Es sagrada La tuvo que usar en un par de ocasiones, muchachos No, no, nada más en uno Nada más en uno Porque se me puso bien loco Un... Un... De los chonchos De los juniors Ya los ya saben Hubo dos de ellos Y dije, ya, valió Pero para pura Y me... Tuve que chingarme uno de ellos Con... Con una espadita, muchachos Así que ahora Ya abrimos un portal bien choncho ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Me está siguiendo o no, verdad? Si hubiera entrado en pánico Si me estuviera siguiendo ¿Qué había por acá? ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Se me estaba pelando! ¡Allá voy! ¡Hop! 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 ¡Eso! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! Decía espectro Pensé que era un... Este... Pinky, plateado, dorado Platinado, diamantado, muchachos ¡Vamos! Que la tierra nos espera, muchachos La tierra nos quiere Nos van a romper nuestra madre Así que preparaos todo Según esto, ya vine a dar un vueltezón, loco Ya aquí hubo chingadasos, muchachos Ustedes no los vieron Porque la neta, qué huevita Ahí está el portalcito que abrí ¡Uno peque! ¡Demonios! ¡Me susto ese cabrón! Aquí se viene algo choncho, eh Se viene feo Se viene horrible Pero me voy a aguantar, muchachos Tengo todo para hacer bien las cosas Venga la gasolina ¡Ah, la madre! Espérenme, señoras Espérenme, no, no Aguanten, aguanten Bueno, le doy a una ¡Uy, cabrón! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Shit! ¡Tuve la oportunidad! ¡Chinga, estuvo muy cerca Ustedes lo vieron Fallé, pero estuvo muy cerca Ya, cabrón, ya, ya Ya, güey ¡Chinga! Pues te estoy diciendo Tranquilízate ¡Pero no! Aguanta, aguanta, aguanta Yo te tengo algo para ti Ahí está, te lo dije ¿Ya fue todo? Abranme, esperan Te quería ver qué hay por ahí ¿Qué hay por ahí? Cositas Que me pueden servir en esta onda Muchachos, no sé si la acabemos en esta oportunidad Ojalá Honestamente, no sé si esto sea el final Tengo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ohali! Tengo mucho miedo Literal, ahora sí Me siento así como de ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡El súper tenso! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¿Qué demonios es eso? Tenemos que abrir aquí, supongo Pero ¡Hijos de su madre! Les digo que esto es un pinche Un laberinto, muchachos Es un laberinto esta onda Pero bueno Lo estamos disfrutando Yo sé que acabo de decir Que estoy bien tenso Bien nervioso Todo miedoso Pero bueno O sea, se siente chido La pinche En esta onda No Verte ¿Cómo llego ahí sin llenarme? Ah, no Pero este no me mataba Este simplemente Me No me dejaba saltar ¿Verdad? Verte Tengo un chingo de miedo A ver Ni modo Así es esto, muchachos ¡Allá voy! ¡A la madre! ¡Holy shit! ¡Ah! Es uno de ellos ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, muchachos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ve rápido! ¡Ve rápido, papi! Agarra eso Eso la vamos a necesitar Pero como no tienen ni idea, muchachos Sube, sube, sube No nos vayamos a ahogar No sé qué transe aquí hay Vamos a ver ¡Qué loco está! Esto es un pinche calamar Gigante ¡Oh, mi Dios! Ahora Si me di... ¡Ah, ya! Ya voy, ya voy ¡Ah, ya voy! Verte Vertebra que vamos a despertar a este güey No debería, ¿no? Porque... ¡Oh, mi hijo de su pinche madre! No debería, pues... Despertarlo Pero... Porque, pues, es otro pinche monstruo Ni modo de andar rifándonos Contra todo monstruo que nos encontremos, ¿verdad? ¡Ahí está! Ahí vamos ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! Aquí está Vertebra Ojalá no despierte, muchachos Tengo mucho miedo ¡Dale! ¡Dale! Ya estamos aquí Bien, entonces ya se abrió este pedo A ver si no abrió otra cosa por allá ¿No? ¿No? ¿Nada? Ok ¿Por ahí vine? Creo que sí ¡Vámonos! ¡Muchachos! Viaje rápido desbloqueado No sé qué es eso Pero vámonos A ver qué pasa ¡Ay, güey! ¡Muchas nervios! ¡Oh! A poco se vienen los chingazos El pecho es invulnerable Si se extraen Ajá Cargan sus defensas Ok O sea, cuando lleva esa madre en el pecho Ni la toco Ni le digo nada, ¿no? ¡Milenios! ¡Hija de su madre! Tengo una vida extra, muchachos No se preocupen Tengo una vida extra Por si las moscas A cambio Se redimieran ¿Qué eres tú? Yo me llamo Dumb Slayer Es el nombre que me puso mi mamá ¿Puedes afiar nuestras tradiciones? Pues sí Pues ya he hecho un duen de desmadre ¿Qué te sorprende? ¡Ah! ¡A la baraja! ¿Me enseñan cómo matarla, please? ¡Ay! Gracias al señor A ver Dispara a la Can Maker Para desactivar temporalmente su escudo Y rellenar el indicador del puñetazo Solo a chingadasos, muchachos Mientras es vulnerable Hice el gancho de carnicero Para acercarte Y luego ¡Ay! Y no va a estar sola ¡Claro! 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 ¡Perte! ¡Chingatoite! ¡Perte! ¡Qué pendejo! ¡No le diga nada! ¡Ándale! ¡No! ¡No! ¡Le estoy tratando de dar! ¡Está cayendo el demonio por todos lados! ¡Opa! ¡Pum! ¡Chácala acá! ¡Ah! Tengo que bajarle un chingo de vida ¿Antes de qué? O sea, antes de poder pegarle Tengo que bajarle ¡Ey! ¡Tú qué chingados! Yo estoy rifándome con la chida Con la master ¡Pum! Ya no tengo munición Tú sueltas un chingo de munición, ¿verdad? Espérame, aguántame, aguántame ¡Pum! ¿Usted sueltas munición también? ¡Bum! ¡Chácala acá! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Can maker, berker, berkers! ¡Qué, qué, qué! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Es que tú gritas mucho Me pones nervioso Ahí voy, ahí voy Voy llegando ¡Ay, cabrón! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡No! ¡Vete! ¡Me voy a caer! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ahí está, ahí está! O sea, tengo que estarle En chinga dándole en su madre Porque si no ¡Wey! ¡Pero si la estoy quitando! La estoy quitando No me está dando esta madre Está, ¿vieron? O sea, tengo que darle Un buen dedo de golpes Y después Llegó con esta El aguas ¡Ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Ahí está ¡Uro, el hijo de su madre! ¡Ah, no! ¡Vete, vete! ¡Ahí está! Ya vi cuál era ¡Ay, Diosito santo, muchachos! Es que este pedo Se me cuatrapea el desmadre Y Y para regresar A acomodarlo, ¿eh? ¡Ay, cabrón! A ver ¡Oh, no, no, no! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el poder del sol ¡Oh, lo que chingados! Otras clones O lo que sea que sean ¡Shit! Ya le dije Agarrarlo Porque necesitamos de todo ¿Dónde está la otra? ¡Oh, agáchate! ¡Eso! ¡Ay, pendejo! ¡Uy! Creo que sí me vi muy soberbio ¡Me vi muy soberbio, muchachos! Yo dije ¡Ya le di! ¡No, ma, pinche vieja! ¿Qué me va a andar pegando? ¡Ah, na, na! Güey, le acabo de dar un golpe Y le faltan cinco Creo o algo así ¡Ay, qué pinche madre! ¡Ah, la madre! ¡Ando sabroso con esta onda De la pinche puntería! No, ya le iba a dar Ahí está uno Ahí está otro ¡Uy, me estoy moviendo! ¡Qué pinche asco! ¡Todo lo que me regresan todo! ¡Aguanta, ey! ¡Aguanta, ey! No se vale invocar al sol El sol está ahí Para calentarnos muy bonito Pero no para que lo andes usando Para pegarme ¿Sí? Pecar Pendejo Pero si me está entrando Todo como pinche Ahí está Nada, nada Eso Nada, nada ¡Oh, shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, fucking shit! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Se me va a acabar mucheía, güey! ¡Shit, shit! ¿Puedo dar con esta? ¡Ah, sí! Ven aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, sí le di, güey! ¡No, mami! Ya la iba a calabacear Pero con medidas épicas, muchachos ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡No, mami! Me siento bien pinche estresado, muchachos Pero esto Esto se trata Este pinche juego, muchachos El chiste es darnos en la madre Poner a prueba Todos nuestros habilidades Que no son muchas Pero suficientes, ¿no? Eso es ser modesto, muchachos ¡Ay, cabrón! ¡Ven, asómate! Necesito de tu ¡No, no, no! ¡Fuck! 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 ¡Ay, güey! ¡No, manches! Se tuvo que quedar totalmente quieto ¡Ay, güey! ¡Aguanta, aguanta, aguántame! ¡Las carnes! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, faltas tú! Ahí está ¡Venga! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, cabrón! Si me metí en el mero mole Este pedo ¡Bum! ¡Oh! ¡Bum! Ya está, ahí está Ya está cerca ¡Eso! ¡Cámbiala, papi! ¡Cámbiala, cabrón! ¡Agárrala, chingada madre! ¡Órale! ¡Corre, corre, 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 corre De aquí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, my fucking shit! ¡Oh, my fucking shit! ¡Ya no te enojes! ¡No te enojes tanto! ¡Chingada madre! ¡No te enojes tanto! ¡Estamos aquí, chingón! ¡Tirando el cotorreo! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No, no, no! ¡Cada vez está más puche! ¡Ah, qué buen disparo! ¡Maldita sea! A veces que me sorprendo, muchachos ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Se le pasó rozando la oreja! Si tienen... ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Aguántame, aguántame! ¡Venga, aquí atrás, eh! ¡No me dispares tan feo! ¡Shit! 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 ¡Holy fucking shit! ¡Eso! ¡Ay, qué feo chillan cuando se destruyen! ¡Vamos a ver! ¡Ándale! ¡Sigue vivo otro androide! ¡Porque no lo han matado al cabrón! ¡Ahí está, mi hijo! ¡Eso! ¡Mira, el puro tiro! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eso! ¡Ay, qué feo! ¡Ya se le ven sus alitas! ¡Eso! ¡Vamos a darle una buena! ¡Eso! ¡Ah, pendejo! ¡No seas imbécil! ¡No seas, pero... ¡Eso, viejo, mamoso! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No más, cada vez esa madre ya no se puede pisar ahí! ¡No, aguanta, aguanta! ¡Ey, ey! ¡Holy fucking shit! ¡Ay, ya sé que me refiero! ¡Ay, güey! ¡No seas, no! ¡No, no seas, no! ¡No te metas ahí, cabrón! ¡Oh, ya! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uy! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Tengo una vida y guardadita, pero no es para ti. No es para ti. ¡No, no, no, nada! ¡Eso! 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 ¡No, no, espérame, no! ¡Cabrón, es que ya en todos lados! ¡No, no, 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 no seas pendejo! ¡No seas pendejo! ¡Please, please! ¡No mueras aquí! ¡No mueras aquí! ¡Es que es un parote tener una vida extra! ¡Es un parote tener una vida extra! ¡No! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Maldita! ¡Tú estás tirando la pinche culpa! ¡Chica! ¡Con tus pinche chingaderas! ¡Ah, shit! ¡No! ¡Fucking shit! ¿A dónde me metí? ¡Quién sabe! ¡Estoy a punto de morir! ¡Ah, la fucking shit! ¡No! ¡Ya! ¡Es que está mi hija! ¡Oh, no, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No sé ni qué pinches hacer, güey! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estoy recuperando la vertical, muchachos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Saca otra cosa! ¡Saca otra cosa! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No, no, 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 no! ¡Salta, salta, salta! ¡Eso! ¡Chinga, madre, ya! ¡Es que los clones sí me sacan de pedo! ¡No sé cómo chingarse! ¡Shit! ¡No, no, no! ¡Nada de esa! ¡Nada de esa! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Esta aquí no me debe dar! ¡Aquí no me debe dar! ¡Shit! ¡No le estoy dando a nada! ¡Si está aquí, clarita! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Oh, no seas imbécil! ¡Chingada madre! ¡Maldita sea, muchachos, ando bien imbécil! ¡Es que esa madre sí pega un chingo! ¡No, no seas pendejo, no seas pendejo! ¡Ando pero al full de idiotés, muchachos! ¡Al full, al full, al full! ¡Ah, pendejo, idiota, idiota! ¡No, mira! ¡Qué chinga estoy haciendo! ¡Holy fucking shitballs! ¡Es que también, güey! ¡No me mates, no me mates! ¡No seas mamona, no seas mamona! ¡Dale arriba! ¡Ahí está! ¡Ah, ah, ah! ¡No, pero es que! ¡Qué pinche empujón me da esa madre! ¡No, no, no, se ascula, no, se ascula! ¡No, por qué, por qué! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, la mate a puro chingadazo! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, la otra, la otra! ¡Ahí está, ahí está! ¡No seas pendejo, no seas idiota, no seas idiota! ¡No! ¡Shit! ¡Oh, muchachos! El nervio estuvo asqueroso, ¿eh? Asquerosamente asqueroso. Si el nervio fuera una persona, sería yo totalmente. Si les dije, ¿no? Que de repente toma el control, don pinche nerviosín. Y es un desmadre, mucho. Es un desmadre, básicamente. Ay, güey, güey. Es que es un pedo matar a estos güeyes. Ah, mira, lo deseché de la tierra. Es un pedo matar a estos carnales. Siento que me tardé un chingo. Siento que tuve que haber aprovechado los golpes para... Eso. Para tratar de darle en su madre. Aguanta, aguanta, aguanta. Ahora sí, hija de tu madre. Ahora sí, hija de tu madre. ¡Ah, es que los empujones están al orden del día! Eso. 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 Ah, cabrón, ya... No, no, nada de sal, nada de sal. Porque empezamos mal con esa sal. ¡Holy shit, holy shit! ¡No! ¡Ah, fuck! Es que, güey... ¡Te tranquilizas, cabrón! ¡Chingada madre! ¡Andas, pero tenso! ¿Cómo? ¡Ay, no, no! Esto está horrible. Pero bueno, es pelea de jefe. Esto está chido. Normal que se ponga así de horrible, ¿verdad? Venga, venga. ¿Saben cuál es el pedo? Que no sé dónde está la otra. La otra pinche arma. Vamos, vamos. Aquí está, aquí está, aquí está. Espérate, aguanta, 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 vengo. Vengo con tu jefa. Ahí está. Ay, güey. Tiene uno de estos. Mientras, mientras. ¡Holy shit! Uno, muchachos. Uno, hace rato le metí dos, tres chingadas máximo. Ya tenía bien madreadas las alitas. Siento que también me faltó recorrer la cancha, muchachos. Recorrer, ¿no? Ver qué tranza. ¡Holy shit! Porque sí me comí bastantes chingadasos, la neta. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Sí hice bastantes. Bastantes pifias. Nada, nada, aquí tengo esta madre. Tengo un clon atrás, ya lo sé. Ahí está. Venga, venga, venga. Eso. Rápido, 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 rápido. Voy, 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 voy. ¡Eso! Ahorita va a estar el pedo, muchachos. Pero, cabrón, apestoso, muchachos. Le di. Ah, miren, lo travesé bien asqueroso. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Vamos, vamos, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Bum, shakalaka! ¡Bum, shakalaka! Tengo, tengo... ¡Cubrición! ¡Tengo la cobertura! ¡Qué cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pervante! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, era broma, era bromi! ¡Bromi! ¡Bromi! ¡Era bromi! Shit, shit. No, 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 espérate. No saques al... ¡Ay, cu**, muchachos de madre! ¡Qué bueno que se puso aquí! ¡Uh! ¡Dos por uno! Bueno, dos. Sí, no fue dos por uno. Fue, pero me lo chingué rápido, vaya. ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Ay, pinche madre! Y ahora... Ahí está uno. Ahí está el otro. Ahí está el tercero. Ahí está el cuarto. ¿Sí le estoy dando? Solo algunos, ¿verdad? No, ni le estoy dando, muchachos. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Shit, ese me dentro sabroso, ¿eh? Vertebra. ¡Oh, shit! ¡Que me tardo un chingo en apuntar! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ay, chinga! ¿Dónde estaba, güey? ¡Ah! ¡No le de! ¡Eso no se vale! Sí, dice, usa el gancho. No seas pendejo, güey. Dale, madre. Es que sí estoy bien, güey. Muchachos, estoy bien, güey. Pero... Tengan este... A consideración que nunca les mentí. Nunca dije, soy acá, don chingón. Siempre dije, estoy bien, güey. ¡Para este pedo! No seas pendejo, me estoy muriendo. Shit, se movió este cabrón. ¡Oh, shit! Se sigue moviendo. Ahí está. ¡No! ¡No mames! Ah, lo maté, pero sin... ¡Ah, maldita sea, muchachos! ¿Qué pedo con esto? ¡Oh, shit! No me lo... Es que te atoras, cabrón. ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Ahí está, ahí está. No me dio, no me dio. Ahí está, ahí está. ¡Wey! ¡Si eso no me dio! ¡Ah, pendejo! Pues si eres tú. ¡Ah! ¡Idiota, qué idiota, qué idiota, qué idiota! Aguanta, muchachos. Aguanten, aguanten. Mira, se quedó quietecito. Dijo, dame, muchachos. Se ve que necesitas, este... Munición y vidita. Todas esas cosas bonitas. Que tú no tienes. ¡A la madre, muchachos! ¡Qué pedo, qué pedo me metí, muchachos! ¿En qué pedo me he metido? No saben, no saben cómo estoy, muchachos. Se me está saliendo todo. ¡Ay, hijo de su pinche madre, de su pinche madre! ¡Dale, dale, dale! ¡So! ¡Buena, buena, buena! Ahí está. ¡Holy fucking shit! Siento que debería de darle más cerca, güey. Porque me está dando unos buenos chingadasos. Pero sabrosos, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! ¡Demonios! ¿Aquí va a estar tres horas, o qué? ¡Concéntrate con una ch... Digo, ya voy. ¡Holy fucking shit! ¡Agárrate, agárrate! ¡Eso! ¡Ah, no te perón, te caigas ahí, güey, güey! ¡Oh, qué buen chingadaso le metí! No sé si fue suficiente, pero... ¡Ahí está! ¡Fuck! ¡Qué buen madrazo! Es que no le he bajado más que ni madres, muchachos. Ahí sí le di un buen chingadaso, güey. Aguanta, aguanta, que viene el moradín. ¡Ay, güey! ¡Eso es mamón! ¡Eso es mamón! ¡Eso es mamón! ¡Me alcanzaste a dar, cabrón! ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Ah, la madre! ¡Esto va a estar horrible! ¡Esto va a estar muy horrible! Tengo ganas de llorar, muchachos. ¿Para qué les miento? No seas mamón, pero ¿por qué te quedaste atorado ahí, cabrón? ¡Shit balls! ¡No! Ya bailaste las calmadas. ¡Sí, algo! ¡Venga, muchachos! ¡Esta tiene que ser! ¡Esta tiene que ser la buena, la efectiva! Vamos a darle átomos, vamos a darle átomos. Yo creo que ya, muchachos, me siento confiado. Me siento con habilidad, una habilidad, la habilidad necesaria, vaya, para poder darles en su madre esta cosa. ¡Está muy cabrón, muchachos! ¡Está muy cabrón! Yo dije, no, está en cinco minutos, y tal. Le damos en su madre, ¿no? Pero, al parecer, no. Al parecer, niño, tiene otros planes esa madre. Le dijo, no, aquí quiero que estés toda la tarde. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, cabrón, ahí viene el sol, ahí viene el sol. ¡Ahí viene el luismo! ¡No seas pendejita! ¡Qué chingado! ¡Maldita sea! ¡Oh, ya me la cabé! ¡Güey! Ahí está otro, ahí está otro. ¡Venga! ¡Venga! ¡Chingoso, mano! ¡Venga! ¡Ay, cabrón! ¡Quírate! ¡Ay, güey! En lo que acomodo, en lo que me acomodo, nada más, muchachos. Ustedes disculparán que esté saltando como loco. ¿Sí le di? Creo que sí. Necesito. Simón, Simón, sí le di, sí le di, sí le di. ¡Ah, pinche sol, chinga! ¿Cómo te encanta? Aguanta, 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 aguanta. Es que necesito más, pinche munición de todo. Y es que ya intenté con esta. Esta sí le baja. Sí le baja, la neta. O sea, sí tiene buen rango, ¿no? Pero, el problema aquí... Es que... ¡Ay, cabrón! Me sorprendiste, hijo de pinche madre. El problema aquí es que... No, como que es muy rápida esa madre, muchachos. Es muy rápida. Y la neta me está costando un chingo, pero lo que le sigue de un chingo, muchachos. Headshot. Yo creo que sí le di... Headshot. Ese güey le di, pero... No soltó nada, hijo de ese pinche madre. Vean, está bien pinche lento, muchachos. Está muy lento. Ya se regeneró, maldita sea, maldita sea. Vean, la cago. Y ahí valió madre. Vámonos, 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 vámonos. Chingale, choqué bien sabroso ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya tenemos con qué, muchachos. Tenemos con qué. Solamente el pedo aquí es ejecutarlo, ¿verdad? Es lo que nos falla. Pero ahí vamos, muchachos, no se preocupen. Ahí va. Tenemos, tenemos, tenemos. Cabrón, cómo chingas tú, hijo. Ven aquí, ven aquí. Eso. No, ya se iba a recuperar esa chingadera, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Tenemos otra, tenemos otra oportunidad. Eso. Vamos, 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 vamos. Demonios, muchachos, demonios. Ustedes saben que esto es complicado. Y que soy un asco para este tipo de juegos. Así es que, ya saben que, ya saben cuál es mi excusa. Voy a valer madre, muchachos. Qué tanto le hago aquí al desmadre. Eso, sí le di, le di, pero sí. Eso. Esto estuvo bueno, estuvo un buen tiro, buen tiro. Buen tiro. Este otro más, otro más y ya está. Eso. Vamos, esperan, 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 esperan. Eso. Perfecto, perfecto, perfectirijillo. Shit, ahora, ahora, ahora. Es que estos güeyes andan muy pesados. No, no, no. Se esbomón, no se esbomón. Sí me alcanzó a dar con una chingada. Estos güeyes están muy pinches desmadrosos, ¿eh? Son los, es que estos güeyes son los que realmente me están chingando la madre, muchachos. Son los que realmente a mí me están sacando canas verdes, dirían, ¿no? Y ahí llegaron de otro lado. Shit, 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 shit. Voy, voy, voy. Está te atiendo, mija. Está te atiendo. No, que este güey se me vaya el demonio y ya está. Ahí está. Está otro. Venga. Venga, vamos bien, vamos bien. Eso. Ah, pendejo. Ah, que la chingada con este pinche afán de darme en mi madre. Me gusta, ¿saben? Ya saben, ¿no? Que es, ya se le compuso la vida a esta señora, maldita sea. Eso. Shit. Y ese guantecito que tranza. Ahorita la agarramos, ahorita la agarramos. Ahí está. Shit, sí me dio. Es que como es castrosa también, muchachos. Yo pensaba que no. Eso, eso, eso. Ya se le volvió a llenar con una chistosa. Ah, shit. Esta le baja un chingo. Eso. Ahí está. No seas mamón, hijo. Eso. Ah, shit, shit. No le doy, no le doy, no le doy. Ahí está. No le di. Ah, pero, pero si no te muevas, cabrón. Ah, ando bien pinche nervioso. No, madre. Eso, eso, eso. Pendejo, se me dio bien sabroso. Uy, cabrón. Oh, shit. Venga, venga. Ahí está. Oh, shit. Este cabrón no se anda con jaladas. Ay, ay, ay. Estoy muy concentrado ya, pero aguanta, aguanta, aguanta. Tenemos que... Que agarré. Uy, ta madre. Ya está bien, cabrón. Pinche terreno. Oh, shit. Oh, shit. ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? Ah, sí, voy a cansar. No, o sea, su amor. No, no, aguanta, solar, 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 beam, solar. Oh, ¿por qué te caes, cabrón? Ya vieron, ya vieron. No nada más soy yo. Sé que estoy güey, pero no todo, no completamente. Chica. Bueno, ya después de irme a meter al soltrain. Por mi cuenta y con una tranquilidad impresionante, entonces sí pueden sacar conjeturas de... Estoy bien güey, muchachos. ¿Para qué les miento? Maldita sea, muchachos, maldita sea. Estoy a punto de la morición. Ay, cabrón, cabrón. Ahí está. No, 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 no. Aguanta, no aguanta. Vámonos, vamos, vamos, vamos. Ay, oh, shit, oh, shit, oh, shit, estoy bien pinche nervios. Ahí está, qué buen chingazo, me metió y le metí. No, ¿cuál? Si yo le di una pinche madracita. ¿Dónde están, cabrones, hijos de su madre? Es que también se me desaparecen. Y no sé ni dónde chingazo me van, muchachos. Y luego me caen de a 10. Ahí está esa pinche munición, esperándome. Eso. Eso. Falta uno. Pero dale, hijo. Ahí está. No, no, no. Me vino a meter esa madre, pero chingón. Ay, sube, 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 sube. Bánchate aquí. Ahí está. Ahí estás, ahí estás. Perfecto, perfecto. Ay, no, no. Ya voy, ya voy, ya voy. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso. Ahí se viene, ahí se viene. Es que esta madre sigue disparando como loca. Ya no. Ah, no seas pendejo. No seas idiota. Ah, shit, shit. Shit, 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 muchachos Shit, 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 muchachos El último, muchachos Venga, me caí, que imbécil Ay, que imbécil, que imbécil, que imbécil Que imbécil, cágala, cágala, mijo Cágala más, chavo, cágala más Hijo, viene para acá Me lo chingo, me lo chingo, como de que no Ahí está Ay, güey, ven Debe de un pinche bazucazo y nada más No, ni para el arranque esa madre Tiene que funcionar ya, muchachos Tiene que funcionar esto, ya Ya, tiene que ser esta, tiene que ser esta No puedo perder, no puedo perder No puedo perder Es que estos güeyes Ahí está Venga, uno más, uno más Ay, shit, shit, no, 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 no Aquí hay todos cabrones, con razón, sentía a los pinches Guadañazos, cerquita Vientos, vientos, vientos Qué buena, qué buena Shit, shit, ojale Eso Una más, una más, muchachos Aquí estamos, ya, ya Ya el pinche nervio Ya, dale, cabrón, dale Dale, 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 dale Venga, 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 venga Toma ¡Sí! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Ah! Me dan hasta las manos, maldita sea ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, demonios! Ya, ya cayó esa chingadera ¡Ay, wey! Destruido No me importa Te destruí a ti Y eso es lo pinche importante Chingada madre Me vale barriga, ya Me vale barriga, ya Yo destruyo todo lo que pinches quiera Cuando yo quiera Y a la hora que quiera ¡Qué pacho! No me importa Ya te lo dije ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ah! Pues la que estaba hundida Era uno como ella ¡Qué loco! ¡Holy shit! ¿Qué es eso? ¿Me lo voy a llevar? ¿O se le va a transportar? Sí, ah, bueno Se va a transportar a alguien más ¡Ah! ¡Pinche cuatín! ¡Pinche nampín ahí! Suponga Nos tenemos que largar rápido de aquí ¡Vos misteriosa! ¡Oh, por Dios! Me gusta como mantengo Toda mi ingenialidad, eh Sí, ya lo sé, muchachos Ya lo sé Pensé que nos íbamos a pasar de lanza Pero creo que solamente Con su muerte estuvimos Estuvimos satisfechos, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Túmamos a la tierra, muchachos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su pinche mal! ¡Ah! Estuvo asquerosamente horrible, muchachos Yo creo que aquí Aquí vamos a dejar esto Fue un martirio asqueroso ¡Oh, demonios! Y vamos a dejar esto hasta aquí Si llegaron hasta este punto Considen suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Si aprovecharon Si aprecian el esfuerzo Le damos ¿Cómo demonios no? Suscríbanse Denle like Nos vemos mañana con otra serie Y en unos días ya Ahora sí El pinche final De este juego De Doom Eternal Yo soy Chad Nos vemos ¡Bye!